Música La ciudad de México ¡Gracias! 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 ¿Cómo le llamamos a este? Unión de motociclistas es como una hermandad biker es como una tradición de nosotros como tipo familia ¿Cada año vienen? ¿Cuántos años tienen ya? Haciendo este evento de la Unión Biker Fest yo pienso que entre 13 y 15 años ¿De qué moto puedes hacer? Yo traigo la calavera por lo pronto ¿Pero qué moto es? Mi moto es una itálica RT200 convertida en mi calavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y como cuántos se reunieron ahora? Pues ayer yo creo éramos como entre unos 3.000 o 4.000 pero pienso que hoy vamos a ser más de 5.000 ¿Más al rato llega la raza? Sí, más tarde llega más gente Andan en Santo Domingo, pueblo mágico fueron a visitar el pueblo mágico como tour ecoturista ¿Y ahora en honor de quién es? Creo que son 3 actividades altruistas para apoyar a gente con causa que lo necesita De hecho, pues cooperamos lo que podemos Cooperamos lo que podemos y apoyamos la causa porque es causa noble y altruista ¿Pero es para alguna niña? Pues son 3 personas Dígame los nombres Yo no te podría decir, lo único que te puedo decir ¿Para qué es la colecta que hacen normalmente cada año? Yo vengo también de fuera, no tengo idea ¿Son mujeres de fuera? Ah, ok Es que yo entendí que una niña Ellos son de fuera, sí Ahí está el nombre de Araceli Ahí en la manta esa Ah, por Araceli ¿Ustedes de dónde vienen? De Torreón A eso, de Torreón Puebla De Gomas Palacio Todos De Gomas Palacio Urango Nosotros somos gente decente Yo soy de Parra Muy bien, muy bien Y señores, sus motos Claro Vamos Si no, no hay Con esas motos Bueno, pues muchas gracias señores 880notizas.com Ahí se ven, eh Ok Hasta